...de Uruguay, la gente de Brasil, ahí tengo gente de Chile también, de Perú mucho, a Pavel, a César, a toda la gente de Perú, a Nelson, bueno, a un montón de gente, a un montón de gente. Al señor Kip Eiro, que es uno de los tantos que me ayuda, desde Texan, aunque ustedes no lo crean, tengo gente de mucho poder del tema de los aires. Y a Juan Ferrando también, que está de Paraguay, a Juancito, que muchas veces lo habló, a Martín de Azul, a Gustavo Cerri, a Juan de Santo Tomé, a Fernandito Lalia, a Alan de General Pico, La Pampa, sigan el canal de Tiempo Pampiano, nada, nada, no tengo más nada para qué decir. A Roberto Camarol, Fodellar, y bueno, a José también, una gran persona. Julio, nada, espero que lo disfrutes, que te guste, que sea lo que vos me pediste. ¿Quedó de consumo de aire, en los disparos que hice? Está 195 bares, ¿sí? Se llega a ver ahí. Ahí, al lado de ese, al lado del 4, está la rayita de medio, que son 250 bares, y ahí tengo 190 bares, los disparos que hicimos. Así que nada, nada, gracias a todos, gracias. A mis colegas también, nada, apoyarlo y que salga el sol para todos, muchachos. Para todos, yo de verdad les deseo siempre lo mejor para todos, ¿eh? Así que, gracias a todos, no tengo palabras, estoy emocionado realmente, porque logré con un objetivo que me pusieron y acá está. Ahí están las pruebas, el cronin no miente, no está truncado, está la balanza, está todo. Gente, gracias, éxito para todos, nos vemos. Le dejo eso.